Seas trans o no seas trans, hay pedos, güey. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofiela Pastrana Rua, of course, en Twitter. Y esto es lo que se hace en mi canal de YouTube, porque tengo tiempo libre y mentiras. Me gusta responder muchas preguntas. Una serie de videos que se hace para Soy Homosensual. Y la verdad, para mí y para ustedes, con mucho cariño y mucho amor de Yare Saavedra, quien edita los videos, déjenle un saludito. Este es el espacio donde yo respondo sus preguntas acerca de todo lo que es mi vida trans, todo aquello, temas trans y lo demás que me dejen aquí en los comentarios. Así que, por favor, opinen, comenten, digan y me dicen qué sienten y qué piensan estos videos. Hoy les quiero hablar acerca de un tema que me ha llamado mucha atención desde siempre, pero que nunca lo había visto tan en vivo, porque tengo una amiga que está pasando por esto ahorita y es la promesa trans, el cuando transicione voy a lograr tenerlo todo. Como todos los seres humanos, siempre tenemos una cantidad de problemas con los cuales tenemos que lidiar día con día. Y es muy normal nosotros meternos en la traba mental de que hasta que no transicione no voy a poder enfrentarme con esos problemas. De hecho, hay mucha gente que sale a decir, cuando me opere, por fin voy a tener novio. O cuando comience mi transición, por fin va a poder conseguir un trabajo. O por fin seré feliz. Y les digo algo así como por mera experiencia, transicionar no arregla absolutamente nada de esto. Lo único que arregla es que tú te aceptes a ti, en la gran mayoría de los casos. Y de cierto modo lo que acaba sucediendo es que tienes ahora más herramientas para enfrentar la vida, motivo por el cual lo más importante cuando estás llevando una transición también es tener a alguien corte psicoanalista, psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo o algún apoyo que no sean tus amigos, aunque se vale colgarse a los amigos, pero que sea de régimen profesional. Típicas cosas que dicen las chicas y los chicos trans acerca de su transición. No, es que pues la verdad es que ahorita no, si no, no me pertenece. Ah, y es que nunca voy a poder conseguir novio porque no soy mujer. No, claro, sí, es que tú te hormonizas, entonces pues por supuesto que eres más atractiva. Sí, es que tú eres mujer, yo no soy mujer, tú eres mujer, 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 yo soy algo mujer. Y mi favorito es, no, bueno, voy a hacerme las próximas 46 cirugías. Te voy a dar la lista de las cirugías, porque por algún motivo decidimos colar el proceso de hacernos guapas con el proceso de transicionar. Como si para ser mujer existiera una suerte de guía que implica que tenemos que tener narices perfectas, nalgas perfectas, pompis perfectas, cenos. Hay lo que quieran en cuerpos femeninos que no necesariamente tienen que ir con el estereotipo de lo que muchas chicas trans he visto, que se clavan pensando esto es lo que tengo que tener como cuerpo y si no lo tengo, no soy mujer. Ahora ya habíamos hablado en otros videos acerca de cómo no necesariamente tenemos que asumir que vamos a ser 100% femeninas, porque nadie es 100% femenina. Una mujer sin ese género nace y tiene que aceptar que hay grandes partes masculinas en su ser, hay grandes partes femeninas en su ser, nosotros también. Pero la promesa trans no soluciona tu vida, solamente te da herramientas para lidiar con ella. Y sí, básicamente en el clóset y pretransición estábamos llevando estos problemas con una cantidad de depresión, ansiedad de sociedad, no queríamos hablar con gente, no lo queríamos discutir porque no nos sentíamos cómodas ni con nosotras, cómo íbamos a lidiar con nuestros papás y ahorita nosotros no podemos ni siquiera vernos al espejo. ¡Eso lo entiendo! Pero no dejen en ningún momento que la promesa trans sea la solución para arreglar su vida, porque es equivalente a cuando estás inmigrando a un país y hasta que no sea nativo, tenga pasaporte y tenga mis documentos en orden, no comenzamos a ver nuestros problemas, que sí hay problemas y es normal y es parte de la vida y es una gran invitación a que desde ya comiencen a ver dónde se topan ustedes con roces y no pueden progresar con calma, con su paz mental, porque a lo mejor todo lo que hace falta es decirle a sus papás te quiero, te extraño o de plano no te quiero y no te extraño. ¡Adiós! Yo soy Fela Persona, arrobao, of course en Twitter, vámonos con las preguntas. Para Víctor González, que me dice que sería lindo que entrevistara a Viko Volkov. De hecho Viko y yo compartimos la renta de un DEPA, vive acá, pero si yo estoy ocupada a Victoria es 10 veces más, es fenomenalmente imposible encontrarnos al tiempo en casa, a veces pasamos literal más o menos sin vernos y solo hablamos por WhatsApp. Y sí, hemos hecho varias cosas juntas, entonces igual y eventualmente hablaremos en un video o algo así. Para Ángela Pérez que me pregunta qué sucede si como mujer toma hormonas femeninas y también me habla de Andri Cardenio acerca de una falta de humildad. Ok, bueno, primero el tema de las chicas que toman hormonas femeninas. Tienes que tener en cuenta que sí impulsan más desarrollo, pero tú igual las estás generando y lo que acaba sucediendo es que te pones a riesgo de cáncer. No lo hagas solamente si tienes un desnivel hormonal y además ten en cuenta que las hormonas responden. O sea, si tú tomas estrógenos sin bloquear la testosterona, lo que pasa es que tu cuerpo va a producir más testosterona. Si tú tomas más testosterona, tu cuerpo produce estrógenos también como para nivelar y por eso es que hay casos chistosos de chicos que toman testosterona que no estroen boobies. No lo recomiendo, pasa por un endocrinólogo y no hay ningún motivo por que una chica sin serenista requiera de tomar hormonas o consiga algún beneficio hormonal que no sea diferente de si quieres más boobies, pues para eso existen los implantes. Acerca del tema de Endry Cardeño y su caparazón, la verdad es que la vida mediática sí te impulsa un poco a como al punto de agresión con muchas cosas. Así que es muy posible que venga de ahí y capaz ella conociendo a Endry de cerca, puede ser una persona muy amable solamente con público, no se presenta como alguien que es tan fácil de digerir. Estoy adivinando, no conozco a Endry, pero suele suceder así con la gente que vive muy a la luz. Para Sofía Kos, quien me dice que vive una vida andrógina y que siempre dan como este empuje a elige uno o algo así, que de paso es muy chistoso porque esto le sucede a la gente que es bisexual. ¡Ay, no te decides! No, es que la verdad, verdad es que tú eres gay por dentro. Sí, sí, sí. No, no, es que tú eres una persona muy indecisa, no sé qué. Nunca, nunca te tienes que considerar nada, Sofía. Y además, de por sí la situación que estás viviendo es fenomenalmente más bella y más valiente que la situación trans, porque tú estás buscando no definir un género. Mucha gente salta a transicionar y después dice, si soy mujer, 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 mujer. Y si soy algo de hombre, no, error. Cuando la verdad es que el género de por sí se tiene que desconstruir. Piensa que es como las chicas que viven una vida butch, que son muy masculinas en sus modos, y dentro de todo y todo la verdad es que no quieren ser hombres, solamente quieren adoptar un poco de masculinidad. No es más. Para Ángel, lo mejor que te puedo recomendar en cualquiera de estos casos siempre es experimenta, juega, aviéntate, pruébalo. Y sí, siempre es muy bueno tener un psicólogo a la mano. Bueno, puedo recomendar a dos personas que tratan con este tema de psicología o psicoanálisis, así como de cajón. Hay muchos nombres y muchas personas. Si alguien hace esto, por favor, déjenme en los comentarios. Pero por lo general, en México, me encanta recomendar a una chica, Daniela Cruz, que ella justo hace mucho trabajo con gente que quiere lidiar con temas de género. Y pásenme un mensaje, yo les doy los datos de contacto de Daniela Cruz. Me encuentran en Twitter como Psicoanálisis D.F. Y en Colombia, y también por internet, hay una gente muy linda que se llama LiberarteLGBT. Me encuentran en Twitter.com, que hablan de temas de género, y tienen mucha experiencia con mucha gente que ha básicamente pasado por este tipo de cosas. Pero en últimas, como decía, lo mejor que se puede hacer es experimentarle y jugarle y darse un chance y ver si sí y si no Para Diana García que dice estamos de moda, estamos de moda, pero hay motivos Hace 10 años la ciencia para transicionar era muy cara y era además tabú Ahorita de repente los medios, el internet, las hormonas y todo lo que nos rodea alrededor de la comunidad LGBT Ayuda a que exista mucha gente trans y por eso no solo estamos de moda si no hay boom Porque hay mucha gente que de repente sale del closet diciendo Ah sí, yo soy trans desde hace mucho tiempo, solamente que no lo dije Antes estilaba a esconder que eras trans Para Sergio Flores Solorio, claro que iré a Campus Party Y ahí ya me vas a ver y de hecho voy a presentar en Campus Party creo que más de una vez Así que cualquier cosa, lo tenemos en Guadalajara Para Francisco que me pregunta si prefiero Ofe Uh, Ofelia, la verdad es que me da la misma, pero mucha gente me dice off Hay gente que me dice soff En una época alguien me decía Feli porque Ofelia Prefiero apodo que el nombre hola Ofelia Suena muy bien Para Guadalajalito que pregunta acerca de mi relación con mi familia y si me aceptan tal y como soy Sí, si me aceptan Y la verdad es que existe un momento de negociación Donde me tocó de plano dejar a familia Irme de casa, estar por fuera y decirles un poquito Mira, así como yo lo propongo o si no, no hay hija o hijo, ¿ok? Y eventualmente dieron la vuelta porque se trata más de Querer a alguien que no está O creerme como estoy Y en el tema de la negociación de qué hacer con la familia Es muy importante nunca dar tu brazo a torcer Si el mensaje que les estás dando es Estoy transicionando, pero para los eventos de familia no hay Dejo mi transición del lado y demás Comunicas que es temporal Que puede ser lo que quieras comunicar Pero más importantemente comunicas Que se puede dar reversa Y eso hace mucho daño Porque se presta para que no te tomen en serio Entonces es mejor decirles Como soy o no Y eventualmente la familia siempre va a estar ahí Es un hecho Entonces volverán Y en caso de que no vuelvan Las familias también se eligen Y puedes buscar gente que esté contigo Y que llenen ese espacio de familia Para Fermi tienes que tener mucho cuidado Porque ese tema de no es gay es loca Por lo general es misógino en su actitud Porque si estoy de acuerdo Una cosa es ser gay Y otra cosa es ser afeminado No porque te guste presentarte como chica Quiere decir que quieres estar con chicos No tiene nada que ver el tema de atracción sexual Con el tema de identidad de género Y por eso mismo es que uno Uno no tiene que cambiar de sexo Para acostarse con hombres Estamos de acuerdo con eso En eso que para algunos chicos gay Les molesta ver otras personas gay Demasiado afeminados La verdad es que no es la persona gay Lo que le molesta Es la actitud femenina Entonces lo que te está chocando aquí Es un rasgo de la mujer O de lo femenino Y yo creo que eso se debería De por lo menos de analizar un poquito De por qué Porque cualquier persona puede adoptar El rasgo femenino Para irse para chico que me pregunta ¿Por qué la pansexualidad No está incluida en las siglas LGBTTTIQ2A? Bueno, la verdad es porque La atracción pansexual Podría ser considerada un rasgo queer Donde básicamente En queer Donde estamos buscando Romper definiciones Y romper barreras Pues técnicamente te trae La persona que sea De cualquier Índole De representación de género De sexo O de identidad De todos modos Por eso mismo es que digo Que LGBT Se debería llamar Cualquier otra cosa Menos el identificador De cada quien Porque si no Simplemente hay que seguir añadiendo Y añadiendo Y cada quien va a defender Su letrita Dentro del colectivo Mientras que la verdad Es que lo que estamos Debatiendo aquí Es el aceptar Lo diferente Que permite Que existan cosas En el colectivo Que no te gustan Pero de todos modos También se presta Para que tú Trabajes con gente Que venga de izquierda Venga de derecha Venga de frente Venga de atrás Espero que no te sientas Rechazada Ahí hice Y te recomendaría De todos modos Dar una miradita A ver si te gustaría Considerarte una persona queer Si quieres de verdad Encajar con un segmento Que es tristoso Porque queer Es básicamente La identificación Que no hace divisiones Para Martens Que pregunta Si al tomar hormonas Se pierde placer En el pene El problema aquí Martens Es que usas la palabra Placer Donde el placer Que le derivas A cualquier actividad Es una construcción Mental Lo pones tú De hecho se dice Que el órgano sexual Más importante Es el cerebro Lo que sucede Es que cuando tomas hormonas Pierdes capacidad Sobre todo si bloqueas Las testosteronas Pierdes tu capacidad De sentir erecciones Y comienzas a sentir Lo que llaman Orgasmos en seco Y de por sí Los orgasmos en seco En muchos casos No es el caso global Se prestan Para que tengas Como situaciones Multiorgásmicas O sea no en cadena Pero pues uno Muy rápidamente El próximo Muy rápidamente El próximo Y puedes como en una sesión En una noche Pasar por tres Cuatro orgasmos Me ha sucedido Pero No quiere decir Que le quite El placer Lo que sí Definitivamente Es que una chica trans Que se esté hormonizando Y esté bloqueando Sus testosteronas No puede tener erecciones Y por consecuencia Despierta mucho acerca De la fantasía trans Donde una chica Es activa Y eso es fenomenalmente raro Que no quiere decir Que no puedas transicionar Sin tomar hormonas También Y mantienes tu poder De erección Acerca de quererte hacer La reasignación sexual Justo después de darte cuenta Que eres trans Te recomiendo Primero Investigar un poco Cuál es el atractivo Con ser trans Y cuál es el atractivo Con querer cambiar tu género O querer cambiar Quién eres Y según eso Ver si vale la pena Pasar por todo este proceso Que incluye hasta Una cirugía De reasignación sexual Que puede ser el incentivo Pero también hay motivos Por los cuales Te llaman la atención Y pueda ser un tema De curiosidad De algo más Para eso Como lo decía antes Hay terapia Hay psicoanalistas Y te recomiendo Vivirlo un poquito Y vas a ver Que vas a descubrir Una cantidad de cosas Es muy lindo Vivir una vida De investigación Lo digo En la experiencia Yo soy Ophelia Pastrana Robado of course En twitter Y hablamos despuesito Mua